Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Y esta vez vamos a ver, acompáñenme a ver esta historia tan hermosa Esta triste historia que solamente los chingones les va a gustar Así que ya sabes, si eres chingón, seguro que te gusta Recuerda suscribirte a este canal, suscribirte a mi segundo canal Seguirme en todas mis redes sociales que están aquí en la descripción Y empecemos gente ¿Qué onda? ¿Ya comieron pinches asalariados jodidos? ¿No? Pinches jodidos Nosotros tampoco hemos comido Si pueden, pues nos pueden invitar una malucha a reuquecer No sé, o cereal o tierra con agua No sé, por favor invítenos Estamos bien pinches jodidos Te amo, te amo mi nalgona ¿Nalgona eso? Dios mío, eso parece una tabla, una pinche mesa Una puerta, una pared ¿Qué pedo? Hasta yo tengo más culo, creo y eso que soy hombre, no mames ¡Pura putería! Cabros, dice que mi amigo se parece al Rubius ¿Es verdad? ¿Ustedes qué opinan gente? ¿Se parece o no se parece? Ahí comenten en los chingoncísimos comentarios Mamadores Comenten si se parece o no ¿Será el hermano perdido del Rubius? ¿Será su primo? ¿Será su... Miami? Compramos un hermoso bochito para cargar viejas aquí al 100 Pero lo vamos a tener que modificar un poco Así que, vamos a enchular nuestra nave Ya Merito lo terminamos de pintar Solamente falta algunos detallitos Pero oye Rick Creo que va a llover, ¿no? No, güey Creo que es granizo No, güey Creo que sí, güey No, güey Creo que vamos a meter el bochito No, güey ¿Y si lo dejamos afuera? Sí, güey Déjalo, no hay pedo Ok Tres doritos después Ah, no, ¿verdad? No, no Tres pinches bolas de granizo Unas cuantas, 50 bolitas de granizo después Por favor, solamente les pido Un minuto de silencio Por el hermoso bochito Color chiclamino Azul chiclamino Que, pues Ya no voy a ir Ya no voy a ir de putitas Y ya no voy a cargar viejas Así que En paz, descanse Todo por culpa de esos pinches Bolas, pelotas No sé qué verga No, pero sirve Oye, si lo juntamos Y hacemos unos pinches Frappés Un whisky Creo que ya nunca Nunca me iba a llorar Yo nunca Nunca había llorado Y menos Por Por una putería Esa de tener como entre menos De 17 años De 17 para abajo No pasa de mayor de edad Y Y ya no sé Y ya no Dijo No, yo no me voy a ir a morar puto Suena la verga Y yo solo la vi La vi la foto Y con mi grande sabiduría Y con una hermosa sonrisa Le dije ¡Me divierte! A lo que muy amablemente Cari Tejeda me respondió Primero con unas caritas de Hola pinche putito Te pones bien cachondo Hijo de la verga No es cierto, no Y luego me dice ¿Pareces peor que vieja Dándole me divierte a las fotos Y supieras que a mi me vale madre? A ver hija Si te valiera madre No te tomarías la molestia De enviarme mensajes Por cierto Ella ama el jaripeo Y por favor Díganle Díganle que no mames Por favor Por cierto Por favor Alguien que le dé una nutella Y un café de starbucks Y unos cuantos memes De mil torner a la verga Oye mi amor Novia mía Exnovia Examante Amante Esposa Lo que quieras Te invito al cine Yo pago Ok Comprá los boletos Ya valió verlo Lagas El gym Ya comenzó a dar resultados Claro que sí Se nota muy bien el gym Eso sí Siga así Vas a ser una gran modelo Por cierto gente ¡No es Boto Shop! Simplemente Lo amo Besito chaquetero vaginal Felicidades por su embarazo Cómo me encantan Las mujeres embarazadas Fascinante usted Gracias Pero No hay embarazo Así estoy de cerda Efectivamente Rick Buenas tardes compañeros del grupo Tal vez este grupo No es para esto Pero solo para quemar Este cabrón Que me debe más de 5 mil pesos Y no da la cara Por si lo conocen Y saben dónde localizarlo Se les agradecerá O mínimo que compartan La publicación Para que le llegue Y así mismo Le dé tantita vergüenza Y que pague Así como vino con cara de perro A pedirme prestado Que tenía un problema De su hija Tengo los suficientes pantalones De pagar lo que debe el cabrón Se llama Cambió su nombre de perfil El cabrón Quién sabe a quién más Le ha de deber Por eso se esconde A mí me debes 20 mil pesos Y no te ando quemando Calmado Let's ma Mejor si lo ves Me avisas Y mi lana Van Damme Vox Frijol Espero que te haya gustado el video Ya sabes Si te gustó Le puedes dar like Compartirlo con tus amigos Suscribirte a este canal Suscribirte a mi segundo canal Y seguirme en todos mis redes sociales Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!